Envito a toda la gente de Zagatlán a que pasen a comerse los lacoyotes que hace la señora Carolina Sánchez Salas. Están en Lientro Valle número 69. Allá los esperan que las personas tengan el honor de conocerles y que vean cómo los hago. El comal de barro con leña, la salsa en casuela de barro, el café en playa de barro. Las personas que gusten y quieran, allá los esperan mañana de nuevo. Muchísimas gracias.